...Microsoft Ecuador, porque pensando en la inserción de la tecnología en pro de la sociedad de nuestro país, llevó a cabo el evento Tech for Good Day, que es un espacio y también una oportunidad exclusiva para fundaciones y organizaciones sin fines de lucro en Quito y Guayaquil, donde brindaron asesoría y también técnicas sobre cómo potenciar su trabajo a través del uso de la tecnología. Y Nelly Aguiar nos tiene preparado un completo informe de este encuentro. Microsoft Ecuador realizó el Teach for Good Day, un espacio exclusivo para fundaciones y organizaciones no gubernamentales de desarrollo social. El encuentro permitió el intercambio de experiencias, la generación de alianzas estratégicas y el posicionamiento de la gestión de estas entidades a través de la tecnología con Microsoft y también fomentar la interacción con los proyectos prioritarios del país. Esta jornada es una jornada dedicada a los funcionarios y miembros de las ONGs, es una mañana para ellos, en la que lo que les estamos contando son dos líneas. Primero, cómo pueden aplicar a la donación de tecnología de Office 365, de información en la nube, CRM, y la otra es cómo usar y qué hacer con esa tecnología. Es importante saber que no solamente es lo que puedes tener y poner a disposición de las organizaciones, sino lo importante de alfabetizar digitalmente a las personas que están dentro de las organizaciones y cómo optimizar el uso en productividad y en eficiencia para que puedan impactar de mejor manera en sus focos de atención. La Fundación FIDAL desde el año 2015 vio en esta alianza con Microsoft una oportunidad para modernizarse e implementar herramientas que les permite mayor eficiencia, movilidad e innovación. FIDAL siempre ha estado trabajando ser más responsables con el ambiente. Solamente en lo que va del año 2017 hemos dejado de imprimir más de 4.000 documentos, es decir, ya no sé cuántos árboles no se han talado gracias al apoyo de Microsoft. El evento se realizó el día miércoles en la ciudad de Quito, igual participaron más de 50 personas, aquí a más de 50 personas, aquí en Guayaquil, y esto hace que existan nuevas alianzas tecnológicas, que Microsoft muestre sus herramientas y FIDAL cuente cómo logró ser más eficiente gracias al mundo de las tecnologías. La tecnología es una herramienta muy versátil que permite desarrollar grandes ideas. Es gratificante saber que los programas de Microsoft son utilizados para cumplir estos objetivos. ¡Suscríbete al canal!